Bueno, tremendas las imágenes que llegan desde Pucallpa, realmente hay preocupación en los ciudadanos, las calles totalmente inundadas y Gregoros precisamente nos tiene más detalles desde el lugar. Gregor, ¿cómo estás adelante? Cuéntanos. ¿Cómo estás Patricia? Carla, muy buenos días. Para informar que la ciudad de Pucallpa soporta 7 horas de intensa lluvia y tan como se podía ver en imágenes, muchas casas se han visto afectadas. No solamente las personas han terminado durmiendo en las calles o refugiándose en mototaxis, también los animalitos, en este caso los perros, también han sufrido los estragos de la lluvia. Varias calles han terminado convertidas en río e incluso se tiene entendido de que hay alertas de que algunas quebradas que son ocurrentes al río Cayali como Aguaitía se puedan activar. Es por eso que el pueblo Cayali en justo momento está monitoreando el nivel de los ríos para poder actuar. Asimismo, hay que señalar que incluso hospitales también se han visto afectados algunas de sus áreas, sobre todo las áreas que son mucho más antiguas, ya que hay que indicar que el hospital, por ejemplo, de Carinacos, hospital amazónico, tiene más de 60 años de antigüedad. Mientras tanto, las personas han amanecido evacuando las aguas que han ingresado a sus hogares, incluso en algunos sectores de Pucalpa. El agua ha llegado prácticamente hasta la cintura de las personas. Por ahora, la lluvia está pasando lentamente, pero igual el cielo, Carla Patricia, les comento, está cargado de lo que significa que en cualquier momento va a caer una nueva lluvia acá en la ciudad de Pucalpa. Sí, Gregor, es un día laboral, es un día donde las actividades no se detienen. ¿Cómo suelen hacer los ciudadanos en esta zona del país cuando ocurren este tipo de precipitaciones, de lluvias? ¿Qué va a pasar con el horario de ingreso en el trabajo? ¿Qué pasa con las instituciones? Posiblemente muchas también estén afectadas. Lo que pasa es que cuando hay lluvias de esa magnitud, incluso algunas instituciones, sobre todo el gobierno regional, que es la mayor, que tiene la mayor cantidad de trabajadores, da una o dos horas de prórroga porque la inundación se acaba, se ha registrado hasta hace un par de horas nomás, compañeras, porque incluso las personas han tenido que amanecer desde la fonte de la noche, que se empezó a registrar esta lluvia, hasta hace unos 45 o una hora que ya empezó a calmar, lo que significa que el agua de las casas ha empezado a disminuir. La gente en esos momentos está tratando de rescatar algunos de esos electrodomésticos, porque el agua afectó también refrigeradoras, computadoras, televisores, cocinas y lavadoras. Esa es la preocupación, pero la población va a tener que acudir normalmente a hacer sus labores, pero con algunas horas de retraso, cuando es lo normal, cuando quedan las instituciones públicas, cuando se registra este tipo de hechos, compañeras. Greguar, rapidito nomás, ¿cuál es el protocolo que se sigue cuando empiezan las intensas lluvias? ¿O no hay ninguno? Hace algunos días la jefa de defensa civil de Ucayali le va a conocer que aquellas personas que viven cerca a los ríos o a las quebradas, cuando empieza a llover de manera fuerte y prolongada, lo que tienen que hacer es salir de las casas e ir a las partes más altas. Pero las personas que viven en el centro de la ciudad, ellos lo único que tienen que hacer es esperar que baje el agua de sus casas para poder empezar a limpiar, empezar a secar toda la zona, porque hay que señalar que en el centro de la ciudad, las inundaciones cuando hay lluvia se dan porque los caños, los colectores están prácticamente cubiertos de plástico. Es por eso que también se invoca la población a no arrojar plástico a los desagües para evitar este tipo de eventos, compañera. Muy bien, Gregoire. Bueno, esa es una situación constante en realidad. Muchas veces la basura acumulada, el plástico que obstruye estas vías y genera un problema incluso mayor. Gregoire, esperamos estar contigo en Habla en las Regiones más adelante, si es posible y si las condiciones climáticas lo permiten. Pero no es la única ciudad ni región. Sin duda. Ya empiezan los problemas con las precipitaciones que ponen en riesgo a la región Arequipa también. ¡Gracias!